A la gente que hace actividad, pero también a los moradores, en el caso del municipio, el tema de patente ha sido una constante, ha sido una norma, ha sido un mecanismo de, si es posible, chantaje puedo decir, de poder ir con luces de coactiva a los pequeños comerciantes para que se acerquen a pagar. Y entonces, hoy el propio municipio está discutiendo el hecho de una ordenanza sobre el tema de patente en función de que los montes a pagar no sean tan exagerados, sino que sean en base a una realidad de sus inversiones que tienen los comerciantes. En ese marco de cosas, creo que no es lo más oportuno en este momento ir por ese lado de los juicios de coactiva para los pequeños comerciantes. Una ciudad que está prácticamente en recesión económica, la crisis económica para todos. Sin embargo, estos juicios de coactiva lo que conllevan es a que la gente tenga que buscar dinero con el chusquero, dinero en los bancos para adquirir otra deuda más. ¿Cuál va a ser el resultado final? Quebrar a ese comerciante, familias en la desocupación y creo que no debe ser ese el camino del municipio de Esmeralda. ¿Igual cosa ocurre con el agua potable? Mire, realmente es condenable, por decir lo menos, lo que está pasando por el tema del agua potable. Por iniciativa del Comité Sectorial de los Barrios de la Rífera del Río. Y el asambleísta, el NIM Plaza, que sintonizándose con el planteamiento de la gente, acogió una propuesta, lo elevó a un proyecto para la condonación del agua potable, de la deuda del agua potable que tiene tanto la empresa como los moradores. En el caso de la empresa, tiene con CENEL, con CENEL alrededor de 18 millones de dólares, pero también tiene con el Banco del Estado más de 4 millones de dólares. Significa que estamos hablando de más de 22 millones de dólares que el agua potable se va a beneficiar en este proyecto. Sin embargo, hoy, lo condenable es que está haciendo una persecución a los moradores, a los usuarios, que a la gente más pobre, y entonces con juicios de coactiva para que se acerquen a hacer un convenio. En el momento que hagan el convenio, no lo va a favorecer el tema de la condonación, porque la deuda está ya prácticamente saldada. Y en ese marco de cosas, nuestro pueblo es que va a ser perjudicado. Una deuda inmoral, ilegal, ilegítima, porque son 10 años de aire que hemos recibido, no de agua permanente. La ley del consumidor es clara. Señor presidente de justicia de agua potable, usted no ha entregado agua al pueblo de Emeraldas. ¿Por qué entonces los juicios de coactiva no sean consecuentes con este pueblo? Hay un proceso de un proyecto de ley para la condonación de esa deuda. Y eso está bien, pero sin embargo, usted se quiere sacar... ¿Se deben suspender los juicios a su criterio? Es que debe de suspenderse porque es ilegal, pues. Es inmoral ese cobro. Por eso entonces hacemos el llamado para que se tomen medidas. Y aquí también hago el llamado a la asambleísta de Nin Plaza para que tenga un conversatorio con este señor y realmente pare ese tema de la deuda, de los juicios de coactiva, que realmente perjudican a la mayoría de los moradores de Emeraldas.